Porque la mente gobierna el cuerpo. Lo que nos metemos acá es lo que vamos a lograr. No me he sentado a ver nunca ni de un solo partido completo, nada que ver con eso. Y de pronto, hacia el final de la película yo estaba llorando por Chivas, ¿sabes? Yo estaba así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Aunque no te gustara el fútbol, todos tenemos un sueño y la película habla de eso. Confíren en ustedes y confiárenme en ustedes, una pasa, dos, tres pases, meten a cualquiera en dificultad. Humana, eso es lo que me pareció que reflejó, que va más allá de Chivas. No puedes creer que sea real, tanta emoción. Evidentemente me removió la pasión del niño que todavía llevo aquí adentro. Cumple uno de los requisitos de una película que es inspirarse.